Música Toma 388 otra vez Tú la has dado ya que grabar Y ahí, Adrián, cuando quiera Vale, muy bien, cuando quiera, ya ¿Cómo es el trabajo de un ilustrador? Pues un ilustrador es una persona que tiene un trabajo artístico que consiste en dibujar y pintar una ilustración para apoyar el texto de un cuento Está la persona que ha escrito la historia y el dibujante que crea el dibujo para ese cuento ¿Por qué trabajas de ilustrador? Desde pequeño a mí me apasiona el dibujo y la pintura Lo que más me gusta de mi trabajo es compartirlo Cuando sale en un cartel, en un vídeo de animación, en un libro publicado ¿Hace falta estudiar en una universidad para ser ilustrador? Sí y no Para ser ilustrador puedes ir a una escuela de arte La universidad, también hay muchos artistas como yo que no han estudiado nada de eso Simplemente dibujan y pintan muy bien y con eso a veces es suficiente Pero si vas a una escuela y estudias, mejor todavía O sea que no hace falta, ¿no? No es necesario, pero bueno Si lo haces, mejor ¿Quién te llama para encargarte de una ilustración? Una editorial donde fabrican y hacen los libros Me llaman porque tienen una historia que contar Crean la portada de un libro Un cartel de la feria, dibujos para los museos donde explican la historia de la vida, de la restauración, de cualquier cosa ¿Cuántos años llevas trabajando de ilustrador? 25 años o por ahí ¿Pintas con ordenador? Sí, muchas veces dibujo a mano, escaneo el dibujo y le doy color aquí y algunas veces pinto con pintura tradicional con rotuladores, con lápices de colores ¿Y esto qué más te gusta pintar? Lo que más me gusta pintar, sobre todo temas de naturaleza Por ejemplo, los animales, los paisajes y también pintar algo que tenga que ver con la historia o la prehistoria Pintar cosas que han pasado hace miles de años y que con estudios arqueológicos se han encontrado restos Los arqueólogos o un historiador me cuentan cómo ha podido ser la historia las cosas que han pasado y como no sabemos cómo sucedió pintamos un romano, pintamos un pirata pintamos cosas que han pasado hace mucho tiempo y que no las tenemos registradas en fotografía Entonces un ilustrador O no me han detalle Exactamente Un ilustrador hace una recreación de algo que ha pasado Es otra parte Es una de las cosas que más me gusta pintar y dibujar ¿Algo más? ¿Quieres dedicarte a ser ilustrador? Sí, me encantaría Pues una de las cosas que tienes que hacer es dibujar y pintar mucho, casi todos los días y luego plantearte estudiar y dedicarte a esta profesión y tener una página web o un blog o tener algo para que la gente te llame y te conozca porque hoy en día a través de internet o de canal de YouTube la gente te llama y te localiza para poder trabajar A mí los trabajos me llaman pero porque ven mi página web ¿Ves? Y la gente ve mi teléfono ven mi correo electrónico ven lo que yo hago y me lo encargan Eso es ¿Algo más? Pues ya está, hemos terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!